Imagínate viajar en un avión, pero estés tomado por unos terroristas en una misión kamikaze. ¿Cómo te sentirías? Hola guerreros y guerreras de la vida, yo soy Juan y el día de hoy les traigo el resumen de Vuelo 93. ¡Miauda, así es! La historia empieza con los miembros de Al Qaeda preparándose y realizando plegarias para lo que se vendrá el día de mañana. Al siguiente día llegan al aeropuerto, ingresan como si viajaran solos y pasan sin ningún inconveniente. ¿Se imaginan la presión mental que deben sentir a medida que se acercan al avión? Mientras tanto observamos a los que controlan el tráfico aéreo, verificando que todo esté en orden. El encargado de este aeropuerto es Ben. El avión está casi listo y el piloto le confirma a la azafata cómo debe tocar para darle ingreso a la cabina. Permiten el ingreso a los pasajeros y se acomodan en sus lugares. Autorizan el despegue del avión. Uno de los aviones se encuentra en vuelo, pero no le responde a los de control de tráfico en Boston. Es el American 11. Tratan de comunicarse por otra frecuencia, pero siguen sin respuesta. De un momento a otro escuchan que hay unas personas que tomaron el control del avión. Este tipo se lo comunica a su superior y ésta procede a verificar lo dicho. Le informan de esto a sus compañeros de control del aeropuerto, donde está a punto de despegar el vuelo 93. Aunque les toca esperar 30 minutos, pues hay mucho tráfico. Las personas de Boston siguen tratando de comunicarse con el American 11. Inmediatamente informan de esto al departamento de defensa aéreo. Despliegan a todo su personal tratando de recuperar el control del American 11. Ben regresa a la estación de control, donde se entera que una azafata ha llamado por teléfono, confirmando definitivamente el secuestro del avión y que tienen personas heridas. Reciben una llamada de Boston, donde les informan que el avión ha dado vuelta, dirigiéndose al sur, pero que los perdieron del radar, aunque tampoco aparecen en el de ellos. Por el momento, Ben da la orden de contactar Nueva York, pues queda por los lados que vuela el American 11. Luego, un tipo está repitiendo el audio que escucharon en Boston. Inmediatamente informa que tienen varios aviones. No es solo el American 11. Regresamos con el vuelo 93. Por fin están despegando. El control aéreo de Nueva York recibe la noticia. Intentan localizar el avión en su radar. Pero eso no es todo. Al parecer también escuchan algo extraño del vuelo 175. Y el American 11 tampoco aparece. Así que intentan contactar con otras ciudades cercanas, para saber si aparecen en la de ellos. El vuelo 93 ya se encuentra volando la ciudad de Nueva York. Volvemos con Ben. Y le informan que no solo es un avión, son varios. En el Departamento de Defensa Aéreo reciben la autorización para que sus aviones despeguen. En este punto se empiezan a dar cuenta en todos los puntos de control del primer choque en una de las Torres Gemelas. Confirman en las noticias que ha sido un avión. Pero aún no saben cuál fue. En el vuelo 93 las azafatas se encuentran realizando su trabajo. En Nueva York todo es tan caos. Los operarios están sobrecargados. Y el vuelo 175 sigue sin comunicarse con ellos. Al parecer un par de aviones están en la misma altitud y corren riesgo de chocar. Pero por los pelos se libran. Nueva York llama a Ben y le informan sobre el secuestro del vuelo 175. Lo alcanzan a ver en el radar. Se dirige a Nueva York y está cayendo muy rápido. En la torre de control pueden divisar el vuelo 175. Es el segundo avión que choca con el edificio. La fuerza armada no ha podido reaccionar ante esto. Uno de los tipos del vuelo 93 se dirige al baño. Cuando regresa le dice a su compañero que deben actuar ya. Los militares se enteran que el American 11 sigue en el aire. Pero que se dirige a Washington. Despliegan los aviones en esa dirección. A Ben le informan que el American 77 también perdió comunicación con ellos. Están tratando de retomar el control de todos los aviones. Pide que todos aterricen lo más pronto posible. Y ningún avión debe despegar de ningún aeropuerto hasta Nueva Orden. Le escriben al vuelo 93 diciendo que tengan cuidado con un intruso en la cabina. Volvemos con los militares. Están en conflicto. Pues el American 11 que se dirige a Washington es su objetivo de ataque. Al momento les dicen que solo pueden perseguir el avión. El presidente debe confirmar el ataque. En el vuelo 93 estos tipos se miran asentando con la cabeza. Uno de ellos saca una de sus maletas y entra al baño. Empieza a sacar lo que tiene en su interior y arma una bomba. La oculta de su ropa y sale del baño. Vuelve a sentarse. Toman una azafata de rehén. Retiran a todos a la parte de atrás. La azafata toca la puerta y al abrir asesinan a uno de los pilotos. En el control aéreo alcanzan a escuchar lo que está pasando. Informan de inmediato a su superior. Toman el control del avión y acaban con la vida del otro piloto y la azafata. Los del control observan como el vuelo 93 no les responde. Y está cambiando su altitud sin autorización. Las azafatas intentan comunicarse por teléfono hasta que una informa lo sucedido. Pero era con el de mantenimiento. Por lo tanto no le dieron respuesta alguna de cómo proceder. Uno de los pasajeros dice que es piloto y piensa que algo está muy mal. Aunque todos piensan que van a pedir dinero y los dejarán ir. Un par de pasajeros llaman por teléfono a sus familiares. Mientras tanto permiten que las azafatas atiendan al pasajero herido. En esas una de ellas observa que asesinaron a los pilotos. Esto los aterra y regresan. Todos los pasajeros se enteran de esto y uno de los que habla por teléfono lo informa. Le confirman a las fuerzas armadas que el Delta 1989 posiblemente también está secuestrado. Pero aún no les dan autorización de derribo. Están evacuando la Casa Blanca. Pues algunos de esos aviones tienen ese curso. Inmediatamente en las noticias confirman que hay un incendio en el Capitol. Al parecer fueron dos aviones. Ben toma la decisión de devolver todos los vuelos internacionales. La esposa de uno de los pasajeros le informa que dos aviones se estrellaron con las Torres Gemelas. Pasan esta información a todos. También les dicen sobre el choque en el Pentágono. Los tipos que están en la cabina aceleran de un momento a otro. La angustia se apodera de todos. Uno de los pasajeros le pide a la azafata que reúna todo lo que pueda para enfrentarse con ellos. Tres de los pasajeros acompañan a las azafatas. Están pensando que la bomba puede ser falsa. Los otros pasajeros están despidiéndose de sus familiares. Uno de los secuestradores les informa a los de la cabina que los pasajeros se están hablando atrás. Pero a ellos aún les falta 20 minutos para llegar a su objetivo. Uno de los pasajeros dice que tiene entrenamiento en judo. Así que irá al frente. Recuerdan que hay un piloto. Así que le hablan. Este les dice que deben tomar los controles muy rápidamente. Pues con tan poca altura no podrán subir. Se preparan para atacar con agua caliente y los cubiertos que tienen a disposición. Uno de los pasajeros entra en pánico. Así que lo tienen que sujetar. Esto pone en alerta a los terroristas. Ya están listos. Así que atacan. Logran reducir al de la bomba. Y se dan cuenta que era falsa. En la cabina hacen un movimiento muy brusco. Desestabilizando a los pasajeros. Intentan llegar como pueden. Pero el otro tipo que queda impide el paso. Aún así no es suficiente y logran alcanzarlo. Ayudan al pasajero del avión que es piloto para que suba. Están destrozando la puerta para poder ingresar a la cabina. Pero descienden demasiado rápido. Aunque tratan de levantar el avión. No lo logran estabilizar. Y lamentablemente se estrellan. Aunque no llegaron a su objetivo. Ninguna persona del vuelo 93 logró sobrevivir. Minutos después de esto. El presidente autorizó que se atacaran a los aviones secuestrados. Esta película fue hecha en honor a las personas que fallecieron ese día. Y fin. Bueno. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el contenido. No olvides suscribirte. Activar la hermosa y sensual campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subo video. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta la próxima. No olvides suscribirte.